Dicen que tomándote catelay se vuelve un puto Vamos a ver que pasa Ay perra Si tú tienes muchas ganas de hacer miau Si tú tienes muchas ganas de hacer miau Si tú tienes la razón y no Ay oposición No te quedes con las ganas de hacer miau Ay mi amor Tiene muchas ganas de hacer miau Ay Ya tienes pedo Ya no lo quieras evitar Ya tienes el pedo conmigo Y si no es ahorita que te rompo tu madre va a ser mañana Mira ahí viene mamá Papá Yo no le enfoce No te quedo conmigo No te quedo conmigo No te quedo conmigo Tampoco de más Vamos a ver Ah No te quedo conmigo No te quedo conmigo No te quedo conmigo i hate that word it's going to hit me in the back be careful it's going to hit me in the back and 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 ay 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 si ayuda ¿Dónde nos dejó? Señora No, no manche ¿Dónde vamos? No, no manche ¿Dónde vamos? No, no manche ¿Dónde vamos, Oiga? ¿Dónde vamos, Oiga? ¿Dónde vamos, señora? Jajaja Uy 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Emeses! ¡No! ¡Ah! ¿Qué es Menita, Vesda, Vesda, V industrial reactor? ¡Arriba! ¡Eres ganado! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! No! ¡Suscríbete al canal!